Junk Box Silencio en la sala Hoy juzgamos a John McGuilty por asesinato doble ¿Doble? Solo maté a una persona Sí, pero dos veces Según mis notas, la víctima resucitó Pronunció las palabras Soy Kevin Johnson, un ángel enviado por Dios para perdonar tus pecados Y acto seguido le quitó la vida de nuevo antes de intentar hacerle el amor Protesto La víctima no tenía sexo ¿Porque era un ángel? No, porque era informático ¡Protesto! Los informáticos tienen sexo Otra cosa es que no sepan utilizarlo No intenten distraerme con sus artimañas Mi veredicto es... Culp Protesto Mi representado está teniendo... un... un infarto ¡Protesto, señoría! ¿Qué pasa, señor fiscal? El corazón está a la izquierda McGuilty no voy a permitirle que pierda más tiempo ¿Qué está haciendo? Estoy construyendo un arco del triunfo En cuanto lo acabe, acataré su sentencia sin rechistar Siempre he pensado que a esta sala le quedaría muy bien un arco del triunfo De acuerdo, prosiga Catorce años más tarde Ya está, señoría Puede dictar sentencia John McGuilty, le declaro... culpable Vaya, qué sorpresa Me comunican que el delito ha prescrito hace cinco minutos Queda usted... absuelto Me comunican que el delito ha prescrito hace cinco minutos ¿Qué pasa?